...un desplazamiento, entonces, bienvenida que sea toda esa tecnología, ¿no? Veíamos en un congreso en Yannick, que se me ocurre, que se inicia hace dos años, la famosa foca, que a los japoneses creo que les gusta, pero bueno, que la persona es un titular, no creo que nadie desee tener una foca robot en casa, ¿no? Pero sí que hay una robótica que va a facilitar, pues que yo me pueda asear con seguridad, que pueda levantarme del sillón con facilidad, que pueda coger un armario, ¿no? Los platos que estaban, ya no llego, bueno, pues toda esa tecnología, bienvenida sea, ¿no? O sea, como ha demostrado la pandemia, bueno, pues una videoconferencia o una videollamada que era algo que estaba ahí, bueno, pues ha facilitado, y he podido ver la cara de mi madre, de mi hijo, ¿no? Entonces, ese valor que tiene, reforzando, desde luego, los elementos de carácter, bueno, presencial, la compañía y demás. Yo creo que hay otro elemento importante que yo destacaba, que son los datos, y los datos, hablo, necesitamos datos, y ese dato al servicio de la prevención. Para trabajar en clave preventiva necesitamos información, sino una información sistematizada que me permita, a través de modelos preventivos, saber, y predictivos, saber, que bueno, que A más B puede suponer J, ¿no? Entonces, toda esa forma de gestionar la tenemos que incorporar. Ya está incorporado a otros sectores, pero al mundo de los cuidados la tenemos que incorporar. Y yo diría también, otro elemento importante, la atracción del talento. Se nos ve como un sector poco atractivo, donde trabajan personas con pocas oportunidades. Necesitamos visibilizar que en una actividad como la nuestra hay, y más, y más, sí, hay formación. Es decir, caben muchísimos profesionales. Yo creo que somos sectores, el sector, la economía que se llama de los cuidados, tiene que ser un sector donde agregamos talento, ¿no? Yo creo que tenemos una fuga de talento hacia el sector de la sanidad, también es verdad, que se paga mucho mejor, pero tenemos que ver cómo hacemos para que este sector sea un sector atractivo, donde agregamos a personas con altas capacidades y que nos ayuden a evolucionar este modelo del que estaba hablando. Yo creo que esas son las pinceladas del nuevo futuro, más allá de las cosas que hemos dicho, ¿no? Queremos vivir en nuestros hogares hasta que sea posible. Yo creo que no hay que demonizar la atención residencial, cumplen una función, cuando el cuidado ya es imposible en el domicilio, pues habrá que también transitar por otros formatos hasta llegar al mundo residencial, pero existen viviendas comunitarias, hay otra serie de recursos, pero queremos vivir en el domicilio y eso exige que el domicilio se tiene también que adaptar a este nuevo cuidado del que estamos hablando. Bien, vamos con nuestra ronda. Jesús, sobre el futuro, ¿cómo lo ves? Bueno, pues mira, en septiembre del 2011 encontré el otro día que el Gobierno Vasco publicó 100 propuestas para avanzar en el bienestar y el buen trato a las personas que envejecen. Y entre todos esos puntos hablaba de apartamentos intergeneracionales, de ajustar las generaciones del diseño en las casas adaptables a potenciales, instalaciones tecnológicas y sostenibles económicamente. Realmente, si distinguimos, por un lado, el envejecimiento de las casas, pues pienso que acabo de decir, si eso se desarrolla, pues sería genial. Y desde el punto de vista de los geriátricos, sí que habría que recalificar las residencias. Lo mismo que hay, ha apuntado antes, Iñaki, pues hay hospitalizaciones a domicilio, también pudiera ser que esas residencias tomaran a partir de los centros de salud, diríamos, una asistencia muy completa desde el punto de vista de enfermería, médico, psicología, fisio, que la residencia se recalificara que fuera totalmente distinta. Entonces, en cuanto a la, en cuanto a los robots, o sea, lo que ha dicho Garmere, pues es fundamental, es decir, no nos podemos poner de espaldas a los avances tecnológicos que realmente son tantos y están creando tantos beneficios, tanto a las personas mayores como también a los cuidadores. En esta sesión que tuvimos el otro día de buenas prácticas, no, y aquí, pues hubo una parte que había un sabor de innovación de todos los atributos para que las personas que cuidan no sufran lesiones, etcétera, etcétera. Entonces, el avance de la tecnología dentro de las casas adaptándolas, lo mismo que hay personas con enfermedades crónicas incapacitantes que adaptan a las bañeras, ya que, pues, lo último, para las personas mayores, en la cocina, lo que han dicho Garmere, eso es genial, que los domicilios fueran adaptándose con esas ayudas, con la tecnología genial, y cuando ya no es posible en el domicilio, pues en la presidencia es tan bien que no sea ahí donde se quedan las personas mayores y sí que las personas que las atienden hay que profesionizarles más, educarles más y apoyarles más, pero también la parte, diríamos, de la medicina que se incorpora desde el centro de salud hacia el geriativo. Dobrando esto y totalmente de acuerdo. Bueno, muy brevemente, bueno, yo lo que tengo claro también, no sé, no como representante, como una persona más, es que quiero envejecer en el hogar, pero no sé en qué tipo de hogar, es un hogar conectado, yo quiero seguir conectado con la familia, con las amistades, con la comunidad, y hay, bueno, ya se ha dicho, seguro que va a haber ayudas, digamos que provengan de ese mundo, no diré de los robots, pero sí de asistentes físicos, asistentes también cognitivos, asistentes de todo tipo. Y tenemos que, como personas mayores, tenemos que colaborar también, y podemos seguramente, y como personas con diversidades funcionales, cada vez tenemos ciertas limitaciones de todo tipo, pues colaborar en todo ello. Entonces, creo que sin demonizar, por supuesto, ninguna forma de residencia, de otro tipo de hogares, y además sabiendo que las circunstancias, pues pueden ser cambiantes, yo no sobreviviré a mi mujer, porque sus antecedentes genéticos me dan 50 vueltas, pero ella me imagino que también cambia en las situaciones, si no son de pareja, al final los hijos, los nietos, pues probablemente vivan en otros continentes, algunos igual en otro planeta, en algún momento que no llegaremos a verlo, algunos de los 50, pero queremos en la medida posible envejecer en nuestros hogares, y estamos ya, somos gente que también se ha cambiado para evitar barreras arquitectónicas o físicas, y también tenemos que empezar a pensar en ir adaptando esto y contar con profesionales todo lo que ha apuntado Carmele, hay que dignificar este tema tan fundamental como es esta economía del cuidado y esta la importancia que viene cobrando. Seguimos, Belén, perdona. Bueno, supongo que es difícil aportar así nada nuevo en cuanto a cómo nos gustaría que fuera el futuro dentro del ámbito de los cuidados del hogar y cómo lo vemos, ¿no? Yo creo que cómo me gustaría y por lo tanto es cómo quiero verlo, es por una parte con un abordaje multidisciplinar, un trato personalizado, y creo que todos hemos hablado de que nos gustaría envejecer en casa, y entonces yo aquí añadiría, si no envejecer en casa, sí envejecer como si estuviera en casa, o sea, la alternativa que sea como si estuviera en casa. Y habéis hablado del tema de la tecnología, robotización, y aquí igual ahora que le toca además a Eñaki, yo he leído en varias ocasiones hablar de tecnología invisible, no sé si tiene que ver con estas cuestiones, ¿no? De que por detrás hay una tecnología que facilita vivir en buenas condiciones, pero que no se perciba como tal, y yo creo que aquí para terminar con un lema como...